Honrar mi disciplina y a quienes en su saber me han instruido no faltando nunca los conocimientos y valores en los que he sido educado y trabajando siempre para perfeccionar mi profesión. Ejercer el interés de los ciudadanos y por el beneficio de la sociedad, respetando siempre el código de odontológico que como profesional me atañe y la legislación vigente a la que estoy sujeto. Atenerme siempre la responsabilidad que a todo psicólogo compete y por la que no intervendré allá donde no se me necesite y dejaré de intervenir siempre que sea necesario y daré en todo momento ejemplo de mis palabras con mis actos y veré siempre a las personas que hay tras todo problema y pondré cuantos recursos estén en mis manos a disposición de mis pacientes para ayudables en el presente y para que en el futuro sepan ayudarse a sí mismos. Que mi labor sea siempre recordada y respetada si me mantengo fiel a mi juramento y si no lo hicieran que la sociedad me lo demanden. Sí, señor Puebla.